El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió el jueves con los emisarios del mandatario estadounidense Donald Trump. Los temas centrales del diálogo con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y su colega de Seguridad Interior, John Kelly, fueron migración, comercio y el polémico muro fronterizo. Kelly afirmó que no habrá deportaciones masivas ni se usará a militares. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ordenó la construcción de un muro en la frontera con México, y el martes se agudizaron las directrices migratorias para deportar a los 11 millones de indocumentados, la mayoría mexicanos. Asimismo, se ha planteado una renegociación o cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que afectaría a México, ya que envía el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos.